¿Qué es la policía de la Serna? Aparentemente tres personas intentaron robar el vehículo cuando una comitiva policial que estaba haciendo prevención de la comisaría sexta de Herli les da la voz de alto al notar una actitud sospechosa y los delincuentes abren fuego contra el personal policial que resultó ileso. Por suerte resultó ileso y uno de los delincuentes se parapetó detrás de este vehículo y como vemos disparó en contra del personal policial.